¿La metformina puede causar cáncer? ¿Es verdad que puede producir deficiencia de vitamina B12? ¿Este remedio daña al hígado y al riñón? ¿Es cierto que tomarla reprograma nuestros genes, favoreciendo la longevidad, incluso sin ser diabético? La metformina es el remedio más prescripto para pacientes con diabetes tipo 2. Muchos consideran a este remedio el padrón oro, es decir, el mejor medicamento que existe, sobre todo si consideramos su precio y sus beneficios. Imagínense que una tableta cuesta alrededor de 5 dólares. Los médicos sabemos que los diabéticos que la toman se mueren menos, tienen menos infartos, menos accidentes cerebrovascular, menos amputaciones, ayuda a reducir el peso, mejora la resistencia a la insulina en estos pacientes y podría reducir el riesgo de demencia. Ya se la conoce hace más de 50 años y con el tiempo se fue viendo que además de servir como tratamiento para la diabetes, podría evitarla, es decir, servir como tratamiento para la prediabetes. Además, también se fue descubriendo que puede tener otros grandes beneficios en problemas como los ovarios poliquísticos, podría reducir el riesgo de cáncer, podría ayudar a prolongar la vida, es decir, tener un efecto sobre la longevidad, reducir el riesgo de problemas cerebrales, entre muchas otras cosas que ya les voy a contar. Todos estos son los llamados efectos buenos o bienvenidos. Por otro lado, cuando el tiempo fue pasando, también se fueron viendo algunos maleficios, es decir, efectos adversos o no deseados, como por ejemplo, podría alterar la absorción de vitamina B2 en nuestro intestino, pudiendo provocar anemia. También salieron algunos comentarios diciendo que daña el hígado, que los pacientes que tienen problemas renales no pueden utilizarla. ¿Qué hay por detrás de todo esto? ¿Es verdad realmente? Hola a a todos. Soy el doctor Veller, médico con especialidad en medicina interna y nefrología. Y estoy seguro que este video te va a ayudar muchísimo, porque además de mostrarte cuáles son realmente todos sus beneficios, voy a contarte cómo evitar sus efectos peligrosos. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas metformina? Bueno, al ingerirla, ella reduce la absorción de azúcar en tu intestino. Al mismo tiempo, hace que tu hígado produzca menos glucosa y que este órgano, junto con tus músculos, sean más sensibles a la acción de la insulina. Es decir, facilita el trabajo del páncreas. Hace que este tenga que esforzarse menos para meter la glucosa de tu sangre hacia tus células. En términos simples, la metformina baja el exceso de glucosa de tu sangre, mejorando la resistencia a la insulina. Y ahora le quiero hacer dos aclaraciones importantísimas, porque hay mucha gente que se confunde. Primero, la metformina por sí sola tiene bajísimo riesgo de causarte hipoglucemia. Es decir, no te va a bajar el azúcar en sangre a niveles peligrosos, a menos que la tomes junto con otros remedios que sí producen este problema o abuses de alcohol. Lo que ella en realidad hace es regular los niveles de azúcar en sangre. Baja el exceso a niveles normales. Y segunda aclaración con respecto a la resistencia a la insulina. Vos sabías que podés tener prediabetes sin saberlo, sin tener ningún síntoma. De hecho, ésta ya está presente en los pacientes 10, 15 años antes de volverse diabéticos. Lo que ocurre es que el exceso de grasa abdominal produce inflamación en todo tu organismo. A su vez, esto genera resistencia a la insulina y hace que tu páncreas tenga que trabajar en exceso, llevando con el tiempo prediabetes y después a diabetes. Entendiendo esto, los estudios mostraron que tomar metformina 850 miligramos dos veces por día redujo en 30% el riesgo de prediabetes en pacientes diabéticos. Y para eso les dejo aquí un video explicando en detalles cuáles son los síntomas y cómo saber si ya tienes prediabetes y resistencia a la insulina. Ahora, ¿qué ocurre con la pérdida de peso? ¿Podemos usar metformina como tratamiento para la obesidad? Bueno, este remedio ayuda principalmente de tres formas. Primero, la metformina reduce la sensación de hambre. Segundo, mejora tu flora intestinal, es decir, hace que las bacterias malas que te hacen engordar sean reemplazadas por bacterias más benéficas, más antiinflamatorias, o sea, menos dañinas para tu organismo. Y tercero, la metformina tiene un efecto directo sobre las células grasas de tu organismo. Las transforma en un tejido adiposo más saludable, menos dañino, mejor dicho. Hace que los adipositos produzcan menos sustancias que inflaman y que generan resistencia a la insulina. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? Las personas que son obesas, tienen diabetes y toman netformina, tienden a reducir entre 1 y 3 kilos de peso. Es decir, el efecto es leve. Ahora, en las personas sin diabetes, con sobrepeso u obesidad, también podría tener este efecto. Pero debido a la cantidad de efectos secundarios que puede tener este medicamento, no se recomienda utilizarlo únicamente con este objetivo, a menos que tengas una clara indicación médica de hacerlo. Depende de cada caso. Por favor, no te automediques. ¿Y qué ocurre con los efectos sobre el corazón? Bueno, acá hay muy buenas noticias. La metformina no tiene efectos negativos sobre el corazón. Todo por el contrario. Los estudios mostraron que los diabéticos que la consumen tienden a tener menos eventos cardiovasculares, menos ataques cardíacos, menos infartos, menos accidentes cerebrovascular y otros eventos vasculares, como por ejemplo obstrucción de las arterias de los miembros inferiores, menos gangrena, menos amputaciones. Los pacientes que son diabéticos, obesos y toman este remedio se mueren menos de eventos cardiovasculares. Ahora veamos sus efectos secundarios no deseados. En general, la metformina se considera un medicamento seguro, pero tiene efectos colaterales que los debes conocer. Y la buena noticia es que la mayoría de ellos se los pueden manejar y tienden a reducir con el tiempo. Y los principales son efectos gastrointestinales, como por ejemplo gusto metálico en la boca, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Muchos pacientes no toleran esto y tienden a abandonar el tratamiento. Pero al mismo tiempo, en la gran mayoría de las personas, todas estas molestias gastrointestinales son transitorias, es decir, mejoran rápidamente, generalmente en una semana. Y lo que se suele hacer cuando esto ocurre es reducir por la mitad la dosis y reintroducirla lentamente, ir aumentando de a poco cuando el organismo se acostumbra. Otra opción es ingerir la metformina junto con los alimentos. De esta forma, todos estos efectos secundarios tienden a disminuir. O sea, tener estos efectos colaterales no quiere decir que vas a tener que dejar para siempre el medicamento. Ahora, cuidado. Existe un efecto adverso muy grave que se llama acidosis láctica. Es raro, pero cuando ocurre, mata al 50 por ciento de las personas. Esta es una condición en la cual tu sangre queda muy ácida. Entonces mucho cuidado con hacerle caso a esas personas que no son médicas y recomiendan tomar metformina como si fuese agua. El riesgo de que esto ocurra aumenta si tomas alcohol, sobre todo si haces abuso del mismo, si tienes problemas de hígado o problemas renales avanzados o si estás pasando por alguna condición aguda grave de la salud, como por ejemplo deshidratación por cualquier motivo, vómitos, diarrea y también si te excedes con la dosis. Lo que se recomienda es que las personas con enfermedad renal crónica avanzada, es decir, estadio 4 o más personas con problemas de hígado grave, personas que abusan del alcohol o pacientes que están con una condición de salud aguda grave deberían evitar este medicamento. Ahora, es verdad que tomar metformina disminuye la absorción de vitamina B12? Bueno, de hecho, el uso crónico de este remedio puede disminuir su absorción en hasta un 30 por ciento, causando deficiencia de la misma. Por eso, por lo menos una vez al año hay que dosar los niveles de B12 y reponerla si es necesario. El problema es que en la mayoría de los casos esto no da síntomas y se descubre al solicitar el análisis de laboratorio. Ahora, cuando tenés síntomas de deficiencia de B12, podés sentir síntomas de anemia, cansancio, palidez cutánea. Podés tener problemas neurológicos como falta de memoria, concentración, hormigueos o entumecimientos en las manos, en los pies. Incluso la demencia puede ser una forma de presentación de la falta grave de vitamina B12. Estate atento a estos síntomas si consumís metformina hace mucho tiempo. ¿Y cuáles son sus beneficios poco conocidos o descubrimientos de este remedio? Primero, la metformina da cáncer. En realidad, los estudios mostraron que podría incluso reducir el riesgo de aparición de varios tipos de cáncer, principalmente el tumor de intestino grueso. Además, en los pacientes que ya sufren de cáncer, podría reducir el riesgo de morir del mismo. Y les digo podría porque esto todavía no está confirmado con certeza en los humanos. Y sería espectacular que un medicamento barato como la metformina sea una posible cura o prevención del cáncer. Ahora, ¿será que alguien va a invertir el dinero suficiente en una forma de prevención o cura tan barata como la metformina? Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. Con respecto al efecto anti envejecimiento, ¿es verdad que tomar metformina podría prolongar la vida? Y esto es algo que está muy de moda. De hecho, hay famosos que consumen este medicamento para activar moléculas en nuestro cuerpo que nos pueden hacer vivir más. Pero cuidado con esto. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, hay estudios que muestran que los pacientes diabéticos que toman metformina viven más tiempo y mejor. Y esto podría ser un efecto independiente del control de la glucemia. También hay estudios en animales que mostraron que las ratas que tomaron este medicamento, incluso sin tener diabetes, vivieron más tiempo. En los humanos esto no está claro aún y va a llevar mucho tiempo entenderlo. Lo que sí sabemos es que la metformina podría tener graves efectos adversos y al mismo tiempo existen formas naturales de prolongar la vida. ¿Y qué hay con nuestro cerebro? ¿Tomar metformina reduce el riesgo de demencia? Bueno, hay un estudio grande con por lo menos 41.000 ancianos que mostró que quienes tomaban este medicamento redujeron no solamente los problemas cardiovasculares, sino también los síntomas de fragilidad y por lo menos redujeron en un 4% el riesgo de tener demencia. Se puede decir que la metformina mostró tener un efecto neuroprotector. Ahora, después de ver todos los pros y los contras, ¿cuál es mi consejo para vos? ¿Necesitas realmente metformina para evitar la diabetes, para reducir de peso, para vivir más o para reducir el riesgo de demencia o de cáncer? Claro que todo depende de caso a caso, pero tenemos información científica suficiente para pensar que modificando el estilo de vida, haciendo ejercicio físico, teniendo una alimentación antiinflamatoria, agregando color a tus comidas, consumiendo más frutas y verduras, tomando suficiente agua. Todo esto tiene igual o más poder, incluso a un nivel genético, reprogramando nuestro ADN para evitar todas estas enfermedades con más beneficios que cualquier medicamento y con muchos menos efectos adversos. Y lo mejor es que esto ya está comprobado. Yo soy a favor de la metformina en los pacientes que tienen indicación para usarla. Al resto les digo, cuidado porque puede tener efectos adversos que ni siquiera los conocemos aún. Espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Déjame tu comentario. Compartí este material y no te olvides de ponernos un like. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau chau.